Que me muero aquí, que me llevo a la pena Que me muero aquí, que me llevo a la pena Si esos malabares paran Que me muero aquí, que me llevo a la pena Porque ya no va a venir Que me muero aquí, que me llevo a la pena Si el callejero se calla Que me muero aquí, que me llevo a la pena Porque ya no va a venir Te esperé perfumadito mamá, todo loquito para vos Con un chamullito lleno de amor y un vinito enamado Me dejaste tirado y otra vez tuve que emborracharme De esta fiesta yo me metí pa' pasar el bachón Que me muero aquí, que me llevo a la pena Si esos malabares paran Que me muero aquí, que me llevo a la pena Porque ella no va a venir Que me muero aquí, que me llevo a la pena Si el callejero se caiga Que me muero aquí, que me llevo a la pena Porque ella no va a venir Te creíste que yo iba a terminar con una bala en la cabeza Pero en vez de bala fue una cerveza Ya que me hizo olvidar Que me dejaste tirado y otra vez tuve que emborracharme De una morena yo me llevé pa' pasar el bachón Que me muero aquí, que me llevo a la pena Si esos malabares paran Que me muero aquí, que me llevo a la pena Porque ella no va a venir Que me muero aquí, que me llevo a la pena Si el callejero se caiga Que me muero aquí, que me llevo a la pena Porque ella no va a venir Con uno de raza se fue De ese callejero vino Siempre ella me decía que yo era Que yo era del montón Con uno de raza se fue De ese callejero vino Pero tuve suerte La morena está mejor Con uno de raza se fue Con uno de raza se fue Y si parto de noche Y si me voy de gira Y si me voy con otra niña Y si vuelvo al otro día Que me muero aquí, que me llevo a la pena Siempre ella me decía que yo era Que yo era del montón Con uno de raza se fue De ese callejero vino Pero tuve suerte Pero tuve suerte La morena está mejor Pero tuve suerte Esta nena es un bombón La máscara se fue Y si me hubiera a la pena Y si me hubiera a la pena Y si me hubiera a la pena